Estos ojitos ven, pero también hablan, escriben, abrazan. Son los de Gema. Una parálisis cerebral le impide mover su cuerpo, tanto que no podía ni expresarse, pero eso ya es pasado. El sistema Iris Bond detecta sus ojos, es el primer paso. Después la niña persigue a estas figuras durante unos segundos. ¡Muy bien! El programa se abre, ya la ha reconocido. Ambos se convierten en uno. Con sus ojos selecciona las letras... H. Y así compone palabras y frases. Este programa lo desarrolla una empresa donostiarra que trabaja junto a Gema. Conoce el lenguaje, juega con las palabras, organiza morfosintácticamente una frase simple, cuenta hasta el 100, nos expresa todos sus estados emocionales, sus apetencias, incluso sus inquietudes o deseos. Pide hasta salir a su chico con su ordenador y realmente es su voz. Una voz que da esperanzas a ella y a su familia. Que ella pueda valerse por sí misma, que nunca se sienta una carga para el resto y que ella se sienta realizada y poder comunicarse con el mundo, ¿no? Porque para estos niños, claro, es muy importante que los demás les entiendan. Su experiencia abre caminos a otros niños y a ella le permite soñar. Quiere ser maestra, no sé si será maestra, hoy en día ya lo es, para mí y para muchos de nosotros. Y yo a Gema la quiero situar frente a la vida y sobre todo que sepa que vale muchísimo y que puede con todo. Los ojos de Gema hablan de su presente. Su sonrisa mira al futuro.